Estamos de regreso en Polítical, Polítical, gracias por estar ahí en CACU 94.5 y en The Último Minuto TV. Nosotros ya cambiamos el análisis sociopolítico en República Dominicana y aquí está el equipo completo, Jorge Félix Pacheco, Edwin Félix, Ernesto Jiménez El Gurú, Ángeli Moreno, Liceo Almanzar García, Jonathan Familia y este servidor Hansel García, estamos con todos ustedes. En The Último Minuto Media y el periódico de la verdad está este contenido y usted puede seguirnos en arroba political rd. Hoy es jueves 16 de mayo en República Dominicana y tenemos elecciones presidenciales y congresuales el domingo 19 y hoy a las 12 de la noche vence el plazo de proselitismo en el país de arenga, de vaticinios públicos y de todo lo que usted quiera. Y de batimento en público. Exactamente. Entonces, nobleza obliga a que hoy aquí en este programa todo el mundo se la juegue. El que ha pasado todo este tiempo tibio, que ahora uno y que ahora el otro, hoy es el día, mañana no se puede. Hablen ahora o callen para siempre. Tú iniciatas el programa, Hansel, con un error, que dijiste que este era el último día de campaña y debiste decir que era el último día de campaña de la primera vuelta. No, yo dije. Así es. Ok, ¿por qué? Dime. Dime por qué. Porque dijiste que ese era el último día de la campaña y debiste de aclarar que es el último día de la campaña de la segunda vuelta. O sea, porque según tú va a haber. Esta vuelta vale por dos. Porque según tú va a haber segunda vuelta. Va a haber segunda vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? Dame tu análisis. Va a haber segunda vuelta porque hay tres fuerzas políticas fuertes, como son el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Y además hay tres candidatos presidenciales que tienen muchos músculos. Yo apuesto a la fortaleza del Partido de la Liberación Dominicana, a la de la Fuerza del Pueblo, los demás partidos emergentes, que hay muchos candidatos que son emergentes. El señor, el cobrador, Virginia, Carlos Peña, que a propósito estuvo acá en Icaoli. Y creo que hay una, el señor Miguel Vargas también. Entonces yo creo que al final es un proceso interesante. Tenemos del año 1996 que no tenemos dos vueltas. Entonces es un proceso interesante. Bueno, 34 partidos, como tú lo has dicho, van al balotaje. Yo he cuidado mucho de decir números. Balotaje no, Balotaje es cuando son dos partidos. Ah, pues yo no pego una hoy aquí. Yo me voy a ir de aquí hoy. ¿Qué es lo que yo hago aquí hoy? Estamos puliéndote para que te conviertas en el diamante que eres. Llegaste siendo un carbón y te estamos puliendo para que te conviertas en un diamante. Balotaje, dale, Balotaje. Vamos, vamos. Me llegó un carbón de San Juan, llegó un carbón. Dice Jorge, Balotaje, balotealo. Tampoco me le llegan San Juanero, nada más soy yo la única que le puedo decir San Juanero. Otra San Juanera. Tampoco es para tanto, ¿verdad? Yo creo que tú iba a depender por lo del carbón. No, eso tú ves. Entonces llegó un carbón y ya aparece un diamante. Dice Jorge que hay segunda vuelta. Yo digo que no. Él va a salir hoy de aquí y mañana va a volver. Esa es la segunda vuelta, Jorge. Porque dime tú. Da los números, da los números ahí mismo. Número. Númeréame. No tengo que dar números. Los números están en la urna. Ajá. ¿Y qué te garantiza que va a haber segunda vuelta si tú no tienes ni siquiera noción de por lo del carbón? Yo tengo noción. Pues dala, júégatela. Presidente Abinader, 46. Juan. Mira. No, pero tú me das risa. Es que tú me das risa. Presidente Abinader, 46. Ajá. Es como burlando. Mira la cara, mira la cara. Es no servir ni para mentir. No se pone robo, mira. El señor llora a tu familia. Está boicoteando. Está bien. Daniel Fernández, ¿cuánto saca? No, déjalo, déjalo. Garanticenle a Jorge. Garanticenme. Señor, más que a Jorge, garanticenme el programa, por favor. Ok. Cuiden el programa. Presidente Abinader, 46%. Sí. A ver, Martínez. ¿Por qué tú me grabas? Porque tú sabes que es habladora. Sí. No, no, no. Tú estás hablando con un policía americano. Todo lo que tú dices se da a usar en tu contra. Es lujo, se lo voy a enseñar este video. Bueno, pero vamos para la segunda vuelta. Eso no, pero prosiga. Dale, dale, dale. Dale, dale. No, no. Abel, yo quiero que tú me digas cuánto va a sacar Abel y cuánto va a sacar Leónel. Eso, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. El domingo vamos a ver, Edwin. Vamos a ver. El domingo vamos a ver. ¿Cuáles son los que no vienen los lunes, aparte de Luis? Yo, yo vengo el lunes. ¿Vengo el lunes? Vengo el lunes a dar candela. Ay, Dios. Aunque me saquen del grupo de WhatsApp. El lunes van a tener que prestarnos la otra cabina. No, el lunes lo voy a hacer. Yo creo que lo voy a hacer yo solo. El compañero Abel Martínez va a sacar casi un 30%. Programa el lunes para hacer los deportes. Para hacer los deportes. Un 19. Y Leonel, 19. Ok. Lo cierto es, Angely, comportamiento electoral que tú vaticinas para el domingo, ya en tu rol de politóloga, porque tú eres la única politóloga que hay en este país. No, no. ¿Y Rosario no? No, no. ¿Qué tú dijiste? Olaya Dutel. Olaya Dutel. ¿No están esas mujeres? Olaya Dutel. No, yo dije. Olaya Dutel. Olaya Dutel es politóloga. Olaya es politóloga. Ah, yo dije muy imparcial. Yo dije politóloga. La que es socióloga es Rosario. Ok, ok. O sea, Rosario no es politóloga. Olaya Dutel. O sea, Rosario es pinando es politóloga. O sea, Rosario es pinando es politóloga. No. Ella es socióloga. Pero ella tiene una maestría. Pregunta por qué todo el mundo está centrado en el Distrito Nacional y no en la candidatura presidencial. Ajá. En la presidencial la gente no está centrado en eso. Porque cuando tú tienes, por ejemplo, una... Tú ves una carrera, pero tú sabes, por ejemplo, en Fórmula 1, lo que ven Fórmula 1. Tú sabes que este carro tiene mayor carrocería, la mejor carrocería, el mejor motor, la mejor EGOMA, tiene mejor equipo, más presupuesto. Y tiene otro carro que le invierte en un presupuesto y todo lo demás. Tú sabes que a ti te gusta el segundo. Pero tú sabes que el otro tiene una inversión mayor a lo que va a ser el tuyo. Entonces, como ya en las encuestas, la mayoría, vamos a decir el 80% de las encuestas para ser conservadora. El 80% de las encuestas le da más de un 30% al candidato de gobierno. Ya la gente como que sabe, bueno, lo iba a ganar y no es tan emocionante. Más de un 30. Más de un 30% sobre el otro. Sobre el candidato más cercano. De ventaja. Grito. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ven eso, ya la gente como que ya no es emocionante. Porque si tuvieran como punta a punta, tú tuvieras como que no, que yo voy al mío. Bien. ¿Por qué se ha centrado en la candidatura a senador? Porque la fuerza del pueblo tiene en Omar Fernández una figura que les representa en alguien que puede sacar del letalgo que se ha quedado la oposición después de las elecciones del 2020. Y él es un candidato que mucha gente lo ha asumido, que mucha gente le gusta su discurso. Omar es fresco, Omar es joven, tiene un discurso y ha conectado discurso con redes sociales y eso le ha favorecido. Eso como que de una forma u otra oxigena a la oposición y sobre todo el partido fuerza del pueblo porque tienen una esperanza. Senador Omar, no Omar. Entonces, por otro lado está Guillermo Moreno y el PRM. Guillermo es una figura muy conocida en este país que en los últimos años no ha estado tan en la palestra como si lo ha estado Omar como candidato a diputado. Sin embargo, el PRM, que tiene una estructura que ha sido sólida en las últimas elecciones en el Gran Santo Domingo y sobre todo en el Distrito Nacional, más que cualquier otra cosa, tiene que decir nosotros seguimos duro. Y yo, con Omar, nosotros como equipo, con Omar, tenemos que reivindicar que el PRM sigue duro y que no va a haber fisura con relación a nuestro liderazgo y por eso no pasa Omar. Entonces, ¿qué pasa? Como hay una batalla entre esos dos egos, el del PRM de que sí, yo sí la aprendo y lo sigo aprendiendo, y en el caso del PLD con la fuerza del pueblo, no, ahora vamos nosotros. Entonces, hay una batalla campal con esos dos seguidores. Entonces, ¿qué pasa? Está, por un lado, el tema de la estructura que lleva Omar, lo solidece la estructura y está la popularidad del candidato de la fuerza del pueblo que se van a enfrentar. Ya para finalizar, está el tema de la segunda posición. Hay una batalla campal entre Leonel Fernández y Danilo Medina. ¿Está Danilo Medina preparado para, aparte de que pueda perder el segundo lugar con Leonel Fernández, porque es un candidato más popular que la estructura que va a llevar el PLD, para también, aparte de eso, llevar a ganar a Omar Fernández? Eso es una cuestionante que nosotros tenemos que tener. Estaba Danilo Medina para ver al PLD, a la fuerza del pueblo con Leonel Fernández, arrollarlo, y también que tengan un candidato a senador, ganador, en el Distrito Nacional. Esto es algo que hay que ver. A modo de información, Leonel Fernández hablará al país a las dos de la tarde. Será su último discurso de cierre de campaña. Ya yo sé lo que va a decir. Eliseo, ¿qué va a decir? Voten por mí. Yo soy el progreso. No, no te burles del libro. No, no, no. Respeta a Leonel. Respeta a Leonel. Leonel está llamando. Leonel está llamando. Me ha llamado Leonel, me llamó Abinadel y me llamó Omar. Yo le colgué la llamada sin querer a dos gentes. Me llamaron uno que se llamaba Omar y el otro que se llamaba Leonel. ¿Escuchaste tus tres minutos ahí? No, mira, yo desde que escuché la voz como que no me satisfizo y la cerré. Yo tengo el problema es que no suelo tomar llamadas desconocidas, entonces... Yo conozco la llamada, pero si el tono de vos no me gusta, la cierro. A mí me parece que lo que sucederá el domingo... Nosotros estamos... Yo siempre digo que nosotros estamos en el mismo momento, un momento muy parecido al año 2016. Los presidentes en reelección difícilmente pierden. Y menos en países como estos, donde hay una base clientelar tan grande, donde se construye todo en base a una relación con el poder. Cuando empezamos en el bloque anterior, veíamos el titular de Últimos Minutos del periódico de esta plataforma. Y el gasto, el aumento del gasto de nómina, se explicó, dijeron que eran profesores, que eran policías. Pero eso es la importancia. Señores, alrededor del 15% de la fuerza laboral dominicana está empleada en el gobierno. Bueno, es uno de los países que tiene una mayor proporción de empleados gubernamentales versus el universo del sector formal. Y eso pesa mucho en un proceso electoral. Entonces, no están dadas las condiciones. La República Dominicana es un país que tiene estabilidad, no están dadas las condiciones para que haya algún tipo de sentimiento o de ola que genere un cambio gubernamental en esta coyuntura. Ahora, en la política y en los temas de popularidad, yo siempre recuerdo una canción de Rocío Jurado, que se llama Se nos rompió el amor. Y tiene una parte, un estribillo que dice, las cosas buenas duran poco, jamás duró una flor de primavera. ¿Entiendes? Sí, pero tú eres más que Rocío Jurado. No, no, no. ¿Estás metiendo esa sañita para complementar? No, 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 no. Continúa. Lo que digo es... Tú eres más de ahí. Sí, claro que sí. Yo sé, además ya no está allá en este planeta, yo sí. ¿Jurado que sí? Ya por eso, ya por eso, por eso, eso me da una ventaja, ¿verdad? Ok. Entonces, entonces, no habrá cambio significativo en la conducción del país. El presidente va a ganar el proceso electoral. Lo que se vislumbra entre el segundo y tercer lugar, ahí habrá algún movimiento, pero... Te quedaste. Habrá fisuras. Te quedaste solo. No, 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 no. La fisura existe y es natural en política. Porque si vamos a hablar de fisuras, lo que va a pasar en el PRM es la falla de San Andrés. ¿Tú oyes? No, pero espérate. Ah, entonces no. No, no, no. Habla de fisuras, que no, eso no conviene. El señor Liceo es un visionario. Las fisuras existen en política. Es un visionario, Jorge. El Liceo no está viendo el 19 de mayo, el Liceo está viendo el 20 de mayo. Pero te quedaste solo, Jorge. Sí, me quedé solo, de verdad que sí. No, no, no. Yo sé que el gurú va a tirar para adelante. Yo pienso que el PRM va a conservar la mayoría que tiene en el Congreso. La incrementará. Pero tener 26, tener 28, es la misma cosa en términos prácticos. ¿Cuántos legisladores pueden ellos tener todo el contable? A los 26, yo no tengo. Jorge, a los 28. Jorge. No, no, van a tener la mayoría probablemente en las dos terceras partes. ¿Cuánto es? Jorge. De 100, 227. No, son 200, 200, 100, 100, 127. Eso ya lo van a alcanzar. Eso ahí no va a haber, no va a haber, no hay duda. Todo el mundo claudicó y yo no soy kamikaze. Nosotros no nos llegamos. Yo no estoy en familia. Adelante. Yo tampoco me voy a molar. Confío en Jonathan. En su criterio. Yo tampoco. Vamos. Mira, con el tema de la senaduría del distrito, ahí yo tengo mucho tiempo haciéndole un llamado al PRM. Tienen que tener cuidado porque si Guillermo Moreno no pudo bailar un bolero entero con Minú, que van en la misma dirección, vamos a esperar a ver que él arranque la fiesta. Ella es más grande que ella. Ella es más grande que él. Que van en la misma dirección ideológica, no pudieron bailar un bolero entero. Según ellos. Sí, no, 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 olvídate de eso. No pudieron bailar un bolero. Vamos a esperar a ver cuando el PRM arranque la fiesta con Guillermo Moreno, primero. Segundo. ¿No pudo con José Horacio? Digo, Guillermo, no. Eh, Minú, eso es José Horacio y Minú, eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Ese colmado es de ellos dos ahí. Ok. No, no, el colmado, el que es un colmado de Alianza País, que es de Guillermo Moreno. Está bien. Porque el pleito fue por la carroña. Tú sabes, muy bien. No, olvídate de eso. No, profesor. Vamos, yo. Entonces, tendríamos que ver, tendríamos que ver si Guillermo Moreno no toma apetencias de relanzar su figura política partiendo de la fuerza que va a tomar ahora como candidato oficialista. Que eso le pasó también a Rafael Paz. Te hago esas dos preguntas. ¿Eso es si él gana como senador o si quiere? No, no, desde ahora. Porque mira lo que acaba de decir mi compañera Ángeli. Que él no estuvo tan activo como Mar. O sea, tú me estás diciendo que un candidato a diputado de una circuncrición tuvo más activo que un candidato presidencial. Tú me estás admitiendo que el tipo estaba guardado bajo la mesa. Que un candidato a diputado de la circuncrición uno estaba más activo que él, siendo candidato presidencial. No me acabe el tío de... No, no, no lo estoy acabando. Estoy analizando. Después del número. Ahora bien. Ustedes nos han hablado de las dos declaraciones que salieron ayer en la prensa, la de Farid y la de Fulcar. Sí, habló. Sí, habló. Ahora bien. No está oyendo el programa. No, papá, tú ni vienes ni oye el programa. Ahora él quiere cobrar una botella. Se habló in extenso, líder. Ahora bien. Ya está una llamada, Hugo. ¿Verdad? Hasta una llamada. Aquí el par de doble sueldo lo vamos a tener que repartir lo que venimos. Ya lo saben. Ahora, las competencias y las capacidades de Guillermo no están en discusión. Nunca lo han estado. Eso no está en discusión. Un hombre capacitado, competente, ya eso no está en discusión. Ahora, partiendo de la realidad, tendríamos que esperar el resultado electoral y que arranque la fiesta para ver qué tipo de música se va a bailar. Si Omar sale victorioso, entonces entiendo que el triunfo del PRM será un sabor agridulce. Será agridulce porque la fuerza del pueblo y la oposición va a celebrar esa senaduría como que ganar la presidencia. Tú lo verás en el malecón a ellos arrastrando la... Si Omar gana... Como ustedes celebraron lo de David Collado en el 16. ¿Cómo ustedes? ¿Lo recién somos ustedes? Si Omar gana ganó Farideh. Yo estoy haciendo... No. Sí. No. Sí. No. Si Omar gana ganó Farideh. No. No. Eso no es verdad. No. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Y no es verdad porque la senadora del distrito... Si Omar gana, escuchen. Si Omar gana, todos los presidenciales del PRM, de la capital, perdieron. Y la presidencial de Santiago ganó. No. Eso no es así. Eso sí es verdad. Si Omar gana... Es verdad, pero eso no. Escucha, escucha. Yo lo veo. Si ganó Guillermo, va a ganar el conservadurismo. Va a ganar la estructura del PRM. Espérate. Omar no conservador que Guillermo. Espérate. No, no. Espérate. No, no. Tú estás hablando de... Aquí no hay ideología directa. Tú tienes que decir... No, espérate. Lo que pasa es que yo entendí lo que dijo él. Él habla no de conservadurismo como idea, sino... Como ideología. Si no, en la estructura. O sea, él... Tú me entendías. Ya, ya, ya. A la mañana. Entonces, si Omar gana, ganó la juventud, ganó el carisma, ganó... No tratemos de extrapolar la realidad política que ganó fulano. Es natural. Señores, miren. Guillermo Moreno, yo... Mi favorito es Omar. Ahora, Omar tiene tres candidatos presidenciales. No. Tiene 37 candidatos diputados de todos los partidos que pueden andar con él. Claro. Entonces, ¿por qué cuando con Guillermo anda su estructura lo criticamos? Vamos a salir para las calles y a dejar de estar gritando. Que nosotros somos más que ellos los que favorecemos a Omar. Claro. Que tienen el gobierno. Si tú lo tuvieras y hicieras lo mismo, entonces no lloren y critiquen. Salga boca a voto y cállese. Yo no sé si puedo decir es que... Pero nadie está llorando. Están llorando. No estamos llorando. Pero tenemos... Señores, en el programa también tenemos que garantizar una equidad. Menos de participación. Yo no voy a decir algo que... Un minuto ya para concluir. 70% del podcast. Para concluir. No, el podcast no. Mira. Equidad ahora a los de la comunidad. El PRD... Mira. El PRD tiene... El PRD, que es un aliado, tiene seis en la uno, siete en la tres y cinco en la dos. ¿Aliado de quién? Y cinco... El PRD de Omar. Ah, ok. La fuerza del pueblo tiene el mismo número. El PRD tiene el mismo número. Juntan a esos diputados. Ah, diputados. Se juntan a esos candidatos y tírenlos con Omar. Ah, entonces están criticando que Guillermo se los tira arriba a fulano. Te faltaron los ministerios. Pero el de ustedes, vamos a salir a tirarnos a Omar nosotros. Yo le voy a... Algo retórico de eso que dice... Y que considero oportuno. Yo creo que la candidatura a Omar le ha mandado un mensaje a todos los partidos políticos. Candidaturas como el Omar, como la de Omar y como la del compañero Jorge. ¿Por qué? Porque los partidos políticos tienen que ver que la población está también simpatizando con gente que lleve ideas, que lleve propuestas, que sea joven. Omar no hizo nada que yo conozca para ganarse el puesto que tiene hoy. Sin embargo, el carisma que él tiene lo ha llevado a tener muchos adeptos. No sé si le dará para ganar las elecciones, pero lo ha llevado a tener muchos adeptos. Que yo creo que eso es un mensaje para los partidos políticos. De cómo tienen que elegir. Que tienen que tener más calidad. Tienen que tener más calidad en lo que... ¿Y Guillermo Moreno hizo algo? No es verdad que Jorge fue ahora que salió. Jorge tiene años en ese partido. Lo que pasa es que ahora había más oportunidad porque hay mucha... Había mucha oportunidad porque están de capa caída. Ahora, vamos, ven ya. Y tuvo que ser rebelde también para poder ser tomado en cuenta. Pero Guillermo Moreno hizo algo para ganarse a la candidatura. Pregunto yo ahora. ¿Qué hizo Guillermo Moreno para ser candidato a senador del PRM? Entregar sus casillas y declinar su aspiración de presidencia. Nada. Les pido un par de minutos. Ernesto, vamos. No he participado en este segmento. Miren, cuando yo empecé a trabajar comunicación, el presidente se llamaba Lionel Fernández. Mi padre, Domingo Jiménez, era miembro del Comité Central cuando el PLD era más o menos el PLD todavía. Secretario de Trabajo de ese partido. Ex-ministro de la República Dominicana. Y yo empezando a hacer comunicación, empecé a criticar lo que yo vi que estaba mal en el gobierno de Lionel Fernández. A mí me llamaron del partido para cuestionarme. Inclusive gente llamaba y decía que yo era del PRD. Imagínese usted. De ahí hasta hoy he mantenido esta misma posición crítica. Ahora quien no conoce mi trayectoria y no tiene por qué conocerla, pudiera pensar que yo estoy favoreciendo los intereses de la oposición. No, yo estoy haciendo lo que siempre he hecho y para mí la lógica fundamental de hacer periodismo y comunicación. Ser crítico y objetivo, sobre todo con los que tienen el poder. Quería hacer esa parte. ¿Qué sucede ahora? Estamos viviendo un ciclo positivo del PRM. A los que yo pertenezco no les gusta que yo lo diga, pero es la realidad. Cuando la Gallup decía que Lionel Fernández iba a ganar, les digo quién ganaba. Lionel Fernández. Cuando la Gallup decía que Danilo Medina iba a ganar, les digo quién ganaba. Danilo Medina. Cuando la Gallup dijo que en el 2020 iba a ganar Luis Abinader, les digo quién ganó. Luis Abinader. ¿Quién dice ahora la Gallup que va a ganar? Dice que el presidente Abinader se va a reelegir. Cambió de dueño. Si yo quiero ser coherente con mi criterio, debo mantener esta misma postura que he venido siendo siempre. Este ciclo económico es favorable para el PRM. Decir lo contrario, este ciclo político, gracias Hansel. Este ciclo político electoral es favorable, muy favorable para el presidente Abinader y el PRM. Decir lo contrario es o ser un charlatán o ser un ignorante. En otro punto, o responder a otros intereses. No quiero ser tan duro. Bien, en otro punto, Omar Fernández, y con esto concluyo. Señores, Omar Fernández es la expresión genuina de un fenómeno político. Orgánica. Orgánico. ¿Qué hizo ese muchacho? Sí, hay elementos que no podemos. Evidentemente, esos Layares, hijo de Leónel Fernández, sí. Tiene una estructura política que le responde prácticamente a un 100%. Sí, pero ese muchacho, después que ganó esa diputación, no ha salido un día de las calles de la capital. Ese muchacho llama personalmente periodistas para felicitarlos el día de su cumpleaños. Ey, eso es política. Ese muchacho está pendiente de cada cosa que dice, de sus redes, de sus relaciones primarias, de sus relaciones con el partido, de sus relaciones con la comunidad, de sus proyectos de ley, de su trabajo como diputado. Está trabajando política y la gente lo ha asumido de manera orgánica. El PRM, repito, se está dando con Guillermo Moreno un lujo que solo se puede dar un partido en el poder de intentar imponerle a la capital un candidato impopular y de tratar de cerrar, de cercenar, de tronchar un proceso político genuino. No, el problema es que en política dos más dos no son cuatro y que a veces usted creyendo que lo está haciendo bien lo está haciendo mal y que a veces usted perdiendo gana. Eso es política y eso es lo que está pasando con Omar. Si Guillermo Moreno termina ganando el próximo domingo, que tiene amplias posibilidades de lograrlo, ganó el poder y ganó la voluntad de un presidente de la república. Y si gana Omar, perdió el PRM, perdió toda la estructura de la capital, perdió el poder del gobierno, perdió el poder del Estado y perdió el presidente de la república. Esa es la verdad. Yo he escuchado cada vez que hablan de que Omar va a ganar con una expresión que le antecede a todo. Y si, y si, y si, y si no es así. Y si las estructuras como están haciendo de cada uno de los miembros del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados, la estructura de cada uno de los ex alcaldes, de los ex senadores, de los ex diputados, de los que están naciendo nuevo con primer voto, de los movimientos políticos, de los partidos aliados, están trabajando, de la que es actualmente senadora y su estructura, que han querido hasta tergiversar lo que dice, que también está trabajando a favor de la candidatura. Está trabajando, voy a mencionar algunos nombres, quizás algunos se me queden, porque mi cabeza no es tan poco tan diestra como la de mi amigo Ernesto Jiménez, pero Wellington Arnault. Y la de Jonathan también. Wellington Arnault. Yayo. Toda la estructura del partido de David Collado, toda la estructura del partido que representa la senadora actual, toda Carolina Mejía, toda la estructura de Roberto Salcedo, toda la estructura de cada uno de los candidatos a diputados actuales y de los ex diputados anteriores. El Partido Revolucionario Moderno proyecta en cada una de las tres demarcaciones, aspira, bueno, aspira no, proyecta más del 60% de las candidaturas a diputados y que van a ser diputados. Entonces, ¿qué posibilidad usted le ve? Entonces, vamos a quitar el y sí y ser realista. Lo real es lo palpable, lo que está a la vista no necesita anteojo. Lo difícil para cualquiera que no lleve el apellido Fernández es estar en la boleta. Si no, pregúntale a Rafael Paz. Eso es lo difícil. ¡No! Lo difícil es que... A mí no me parece... Vamos, vamos, vamos. Yo escuché todo. En la fuerza del pueblo, el que preside esa demarcación, el recién... Designado Rafael Paz, recientemente designado, se ha expresado en favor de una candidatura cuando tú tienes el intuito persona que es representar la totalidad de las candidaturas. Un partido que probablemente saque un solo diputado y si cae en las manos de él ya está parcializados. Eso va a traer división en el distrito. El Liceo, vamos. Eso le va a traer división a él en el distrito. No, que a él le vamos a hacer un bomber también. Va a poner un programa a él. Nos le vamos a hacer un bomber también. El Liceo, diga. Hay un proceso político en la República Dominicana que lo empezó, lo describió Ernesto. El mismo proceso político que ha llevado al liderazgo joven del PRM al poder es el que está impulsando a Omar. ¿Entiendes? Entonces, no pretendan ignorar eso minimizándolo, diciendo que porque tiene el apellido de Fernández. No, señor. No es verdad eso. No, claro que no. No es verdad. Él tiene su propio, su carisma, sus condiciones. Eso no es cierto. Los procesos políticos no se detienen eliminando a una cabeza. Como decía Neruda, podrán cortar todas las flores, pero jamás detendrán la primavera. ¿Entienden? Eso es un proceso y tienen que entenderlo. El proceso que los llevó al poder, al PRM, lo tiene arriba y tiene esa cantera de jóvenes que están ahí disputándose la sucesión. Es el mismo proceso que está llevando a Omar en la oposición. Y si lo ignoran y se ponen de espalda eso, sobre todo los que aspiran a tener futuro político dentro del PRM, porque el presidente Abinader, señores, va a gobernar su segundo mandato, es el último. A partir de mañana. A partir del lunes, aquí lo que tienen que comenzar es el 28. A partir del lunes, atención ejecutivo de este programa, necesito un resort donde haya clase de yoga, masaje... Política... 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 Política...